Hola chicos, hoy vamos a jugar asesino o murder. Miramos, tan, 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 alcanzamos, uy, nos mató. Cuando, creo que cuando hace la nariz o cuando mira para arriba es cuando hace eso. Voy recargando, uy, tosión. Y va a mirar. Tengo que mirar que no hagan ningún movimiento raro. Y muerto. Ahora nosotros somos el rey. Vamos a ir caminando. Este men nos quiere matar. Esperemos y pa. Se lo llevaron. Ahora espera. A la cárcel. Cuando aparezca ese fantasma no toca mirar porque lo vuelve uno viejo. Chao, muerto. Creo que ahora es el de arriba. Ay, al menos mal se lo llevaron a los dos. Ahora este men se va. Otra vez estos. No los habían encarcelado. Ah, pero chao. No, ya me estoy volviendo viejo horror. Bueno, creo que este gameplay en poco tiempo se acabará por la barrita que tengo. ¿Qué pasa si me voy a tomar? ¿Viste? Ah, no. Porque tiene la uña muy larga. Y me muero. Ay, me muero. Ay, me un patatoso. Ya, ¿qué? Ya apunté para llegar. Se puso mi traje. Ahora voy a intentar matarlo. Lo malo es que este no me conozco la debilidad. Recién. Recién se volvió. Él es el rey y ya. Morido, hermano. Uy, ya hay hartísimos cadáveres. Morido. El bufón. Lo matamos. De este no miramos para que no nos envejezca. Morido. Ya hay hartísimos cadáveres ahí. Ah, este toca. Este sí. Creo que está normal. Ay, ¿este me vuelve viejo? Ay, no. Me volvió joven. Ah, entonces creo que con ese me toca todas las posiciones que me he. Este no. Con el otro. Y así no me vuelvo viejo. Y creo que podría llegar allá. Ay, no. Uy, a un pelo. Y pase. Para la cárcel. Otra vez el bufón. Porque no quiere. Ah, voy a llegar. Voy a llegar. Llegué. Ganamos. La animación. Y ahora somos el nuevo rey. Bueno, chicos. Así vimos cómo es el juego. Un juego bastante divertido para pasar un rato. Y me mató. A ver, voy a intentar volver a llegar. A ver si no es imposible. Voy a intentar hacer más... Más kills. Uy. Le damos acá. Que no haga ningún movimiento raro, por favor, por favor. Ah, me vio. Ya hay dos cadáveres míos ahí. No tengo... No puedo tener más cadáveres. Ay, mira. Vamos a intentar para que no... No nos dé... También no se quiere dejar matar. Uy, alcanzamos. Ahora necesito que llegue uno de esos de esas pociones rojas. Voy a ver aquí en la cocina. Deben envejecer. Y podremos llevar. Como siempre, este no lo cogemos. Eso, este, este sí lo dejamos. Acá no puedo mirar porque esa cosa se me cae encima. Me libero. Ah, no. No me cae encima. Ahora miramos acá. Se lo llevan. El bufón. El bufón. El bufón. ¡Uh! ¡No! Bueno, y este creo que es el último final. Bueno chicos, los veremos en otro gameplay. Acuérdense de comentar para más videos. ¡Adiós!